Necesitamos dos dientes de ajo. Vamos a rayarlo. Raya, raya, raya. Necesitamos un sobre de café. Agregamos el café al ajo. Añadimos dos cucharadas de miel. Incorporamos todo hasta que tenga un color homogéneo. Mezcla, mezcla, mezcla. Ya está, mira. Viértalo en un vaso. Añada agua tibia a la mezcla. Mueve con una cuchara. Deja reposar una hora y beber te dará energía.